La Salle, profesionales con valor, preparatoria y licenciaturas, intégrate a la comunidad de la Sallista. Luego de que el Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana emplazara la huelga para el 27 de octubre por el separo de 26 trabajadores, Gerardo Tinoco Ruiz, rector de la Michoacana, señaló que se analiza el pliego petitorio de dicha organización. El rector Nicolaita afirmó que el déficit de la universidad hasta fin de año se mantendrá en los mil millones de pesos solicitados. El Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana ha realizado una serie de movilizaciones durante los últimos ocho días. El Sindicato Único de Empleados